2.45 Acompáñenos todos los martes y viernes a las 2.45 Buenas tardes, estimados radioescuchas, les saludo de Caterina Chatzky, estamos en el programa 2.45 dedicado a las efemérides, músicos, artistas y acontecimientos de cada día y hablando de acontecimientos. A partir del 15 de noviembre culmina el proyecto del pianista costaricense Manuel Matarrita que se llama Añoranzas, es decir, ya culminó. Y de este proyecto precisamente tenemos nuestro invitado a Manuel, que Manuel bienvenido al programa y felicitando por el disco y también, no, más bien, felicitando por el proyecto porque usted nos va a contar precisamente de qué se trata este proyecto. Bueno, muchísimas gracias Caterina, como siempre, pues es un placer compartir con usted, con los radioescuchas o videoescuchas, se puede llamar también ahora, ¿verdad? Estamos mucho más amplios. Pues sí, este proyecto pues lo vengo acariciando hace ya bastante tiempo, bueno, pero son varias, varias fases, varias etapas. Hace unos años tenía un proyecto de investigación inscrito acá en la Universidad de Costa Rica sobre rescate de música costarricense para piano. Inicialmente, mi interés era hacer una antología de obras para piano porque cuando yo era estudiante, desde ese tiempo ya venía esta inquietud, cuando yo era estudiante hace 25 años atrás acá en Costa Rica, siempre se nos dijo que no existía música para piano de Costa Rica, costarricense, que había pocas obras, unas perdidas por allí, pero que en realidad no había un acervo de música costarricense. Y pues crecimos con esa idea. El tiempo demostró que no es así, que había una amplia producción pianística de finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Y hubo un momento en que sí, digamos, que se detuvo como a mediados de siglo, pero durante la primera mitad del siglo XX se escribió bastante. Entonces, mi interés era hacer una antología de obras que reuniera como manera de muestra lo que se había hecho durante esa época, con fines tanto pedagógicos, pero también con fines artísticos, música que se pudiera interpretar, que se pudiera tocar. Pero el proyecto evolucionó, y más que una antología, lo que quise hacer fue una repopilación, porque al hacer una antología tenía que hacer una selección de obras, ¿verdad? Por supuesto. Y más bien me interesó poder dar a conocer todo lo que se había hecho. Entonces, cambió, el proyecto un poco se modificó a hacer una base de datos de obras para Pia de Costa Rica, de todas las épocas, desde que se encontraran al final del siglo XIX hasta la fecha, sobre todo obras que no se hubieran publicado, porque ya las últimas obras de los compositores más recientes, pues ya existen software, ya existen otros medios de promocionarlas y de publicarlas, pero las anteriores no. Entonces, todas las que no estuvieran publicadas, o que estuvieran muchas veces publicadas en una edición antigua, muchas veces con errores, muchas veces mal pasadas, o pasadas a mano, o digamos que lo que existía era una partitura muy vieja que no estaba tan legible como muchas de las que existen en el archivo histórico musical. Entonces, la idea era recopilar todo eso y poder transcribirlo, hacer una edición y hacer una base de datos. Ese proyecto, digamos, que quedó un poco pendiente, armar la base de datos que fuera, digamos, pública, que estuviera disponible, básicamente por falta de tiempo también y porque falta una parte de edición, de revisión, que es bastante laboriosa. Entonces, eso quedó por allí. Pero, también parte del proyecto era poderle dar vida a esta música. Y ahí sí, hacer una antología sonora de algunas de estas obras. Me interesó mucho, sobre todo, lo que conocemos como música de salón, que es un término, digamos, para designar a cierto tipo de música por su utilidad, porque se tocaba en salones. Esa tradición viene de Europa del siglo XIX, por supuesto que aquí en Costa Rica también. Lo que pasa es que, digamos, que aquí se diluye un poco con la música escolar, que también tiene las mismas características musicales y la misma funcionalidad, e incluso con la música que se tocaba en los teatros, la música que se tocaba en el Teatro Nacional. Entonces, estas obras para piano, que es parte, digamos, de lo que pretendo demostrar en este proyecto, es que se tocaban tanto en los salones de las casas que tuvieran piano, que no eran muchas, ¿verdad? Y sobre todo eso pasaba en la capital de San José, como en los centros educativos, como en los teatros. ¿Por qué? Porque los músicos más renombrados, por mencionarle a alguien, a don Julio Fonseca, a José Joaquín Vargas Calvo, ellos eran profesores en instituciones importantes, como el Colegio de Señoritas, por ejemplo, el Iseo de Costa Rica, este tipo de instituciones, y a la vez eran músicos activos. Entonces, tocaban esta música en las escuelas, en las casas o en los teatros. Manuel, sí, precisamente eso yo quería preguntar, que usted dice que ámbitos para el desarrollo, que es el aula escolar, el salón hogareño. Pero bien, usted ya mismo contestó. Pensé que tal vez en aula escolar también había algunas como, bien, escrito para piano, pero también con algún mensaje, puede ser una poesía. No sé si ha encontrado, digamos, como por ejemplo, la Valsleda, que conocemos que existe, sí, claro que, o sea, lo original es escrito para piano, pero también conocemos que se puede cantar, y bueno, y otras versiones para banda y para orquesta. No sé si ha encontrado. Claro que sí, porque bueno, existe la música escolar, que son lo que pensamos, digamos, que lo puedan cantar niños, que son obras muy sencillas, que tienen un mensaje, sobre todo con los valores de esa época, por ejemplo, el orden, la patria, la limpieza, ese tipo de cosas. Encontramos mucho, digamos, en la antología de José Arián Zúñiga, lo que se canta en Costa Rica, encontramos todo ese tipo de obras. Pero también encontramos otras obras mucho más refinadas, ¿verdad? Por ejemplo, Añoranzas, y eso, digamos, es significativo también, que es la que da el título a este disco. Añoranzas es una canción que escribió Carlos Gutiérrez Gamboa, compositor al ajuelense, en un concurso que se hizo en el año 1934 para elegir una canción, digamos, representativa de Costa Rica que se pudiera cantar en el Colegio Superior de Señoritas. Es muy interesante. Y parece que este concurso tuvo mucho éxito, casi que todos los compositores y compositoras de esa época pues se interesaron en hacer canciones. Y en primer lugar la ganó Añoranzas, de Carlos Gutiérrez Gamboa. En segundo lugar fue Julio Mata, con la canción Una flor del café. Digamos, esas canciones han sobrevivido del paso del tiempo. Y Añoranzas, sí, es una canción que tiene letras, es poema de Salvador Umaña, y es perfectamente cantable. Lo que pasa es que está tan bien realizada que se puede tocar, digamos, sin la melodía, la melodía cantada, pues, y suena perfectamente bien. Es una obra al ritmo de Barcarola. Entonces, por eso, digamos, existe esa como unión entre la música escolar, la música que se cantaba, pero que está hecha con un acompañamiento muy elaborado y que perfectamente podía, por ejemplo, cantarse en el Teatro Nacional, en muchas de las veladas que se hacían en esa época. Sí, bueno, muchas gracias, Manuel. Ahora sí, usted también dice que el propósito de esta producción que está presentando, o que se presentó el 15 de noviembre, también está hablando sobre la historia de aparición de piano en Costa Rica, ¿verdad? Diciendo, y bueno, ahorita nos va a decir cuándo apareció. Pero bien, aparición del piano, ¿verdad? O sea, de instrumento. Pero también esa aparición, o estas apariciones, ¿verdad? Llevaron a algunas acciones, o sea, al desarrollo de la música para piano. ¿En qué ámbitos se desarrolló, digamos, en el siglo XIX? Cuéntenos toda esta historia. Bueno, el primer piano llegó a Costa Rica en la década de 1830 y fue traído por un sacerdote español. Acordémonos que había, digamos, todavía el influjo de la colonia española acá en Costa Rica. Entonces, fue la primera persona que trajo un piano. En ese momento, por supuesto, que era una rareza. Pero comenzaron a aparecer más importaciones de piano. Por supuesto que estaba bastante ligada a la oligarquía, a la gente que tenía dinero. No era cualquiera el que podía traerse un piano desde Europa o incluso desde Estados Unidos y traerlo acá a Costa Rica para tenerlo como artículo del hogar, ¿verdad? Era solamente la gente aginerada que podía tenerlo. No existía en ese momento tampoco, digamos, establecidos teatros acá en Costa Rica. Todavía la cultura musical estaba apenas floreciendo. Y este, digamos, fenómeno no es solamente en Costa Rica. Esto ha pasado en muchos lugares en Latinoamérica. Por ejemplo, en Colombia está documentado que pasó de manera muy similar. Llegaron los pianos a las casas que tenían dinero. Esta gente, ya cuando comenzó a cultivar la música que estaba en boga en Europa, la música romántica, música de salón exactamente, que llamamos, ¿verdad? Comenzó a interesarse en establecer centros culturales. Entonces, empezaron a aparecer pequeños teatros o casas, digamos, con salones mucho más grandes destinados para reuniones sociales. Junto con eso también se dio un fenómeno muy interesante y es que, sobre todo, esto pasaba con las señoritas, ¿verdad? Con las niñas, que era, digamos, buena costumbre en la época que aprendieran oficios como el de tocar piano, como manualidad, ¿verdad? Esto era parte de la cultura. Y con el aprendizaje, entonces, comenzó a importarse partituras. Comenzaron a importarse obras, sobre todo de este tipo, ¿verdad? Música de salón, obras del periodo romántico. Estaban en ese momento bastante en boga en Europa y un poquito también en Estados Unidos, como mencioné. Con el influjo de estas partituras, entonces, comenzó a crearse un gusto, un gusto musical por ese tipo de estilo, ¿verdad? Que son obras bastante, digamos, líricas, bastante cortas. Son obras que no son muy largas, como, por ejemplo, valses, mazurcas, ese tipo de danzas, o, por ejemplo, música de Chopin, noturnos de Chopin, piezas de Mendelssohn, que todavía se tocaban, digamos, en ese tipo de ambientes. Entonces, comenzó a crearse ese gusto y la creación musical de las primeras personas que compusieron acá en Costa Rica estaba destinada más o menos a ese estilo. La primera composición de la que tenemos, digamos, certeza que fue publicada formalmente, es muy posible que hayan habido otras antes, ¿verdad? Pero, digamos, la que está publicada, la partitura más antigua que tenemos publicada es La Mazurca Manuelita de Rafael Chávez Torres, que se publicó en París y que es justamente la primera pieza con la que abre este disco. Sí, y nosotros podemos escuchar en el programa esta pieza. Por supuesto que sí. ¿Usted nos presta los derechos de la interpretación? Por supuesto que sí. Será un placer que la puedan escuchar. Entonces, después de nuestra... O más bien, ¿por qué no escucharemos ahorita, digamos, dentro del programa radiofónico, vamos a escuchar Manuelita de Rafael Chávez Torres, La Mazurca, que fue empresa en París, ¿verdad? Es correcto. ¿Qué año? Creo que a finales de la década de 1890, no preciso ahorita el año exacto, pero sí quisiera mencionar algo muy interesante que, de hecho, aprendí hace poco. Siempre supe, tenía conocimiento de que Manuelita era la esposa de Rafael Chávez Torres y que él le había dedicado esta obra a ella. Efecto, en efecto, la esposa de Rafael se llamaba Manuela, se llamaba Ramona Manuela, pero esta pieza no está dedicada a ella. Esta pieza está dedicada a la hija del presidente de ese momento, que se llamaba Manuel Rodríguez. Y tenía una hija que se llamaba Manuelita. Don Manuel financió un viaje a París de don Rafael Chávez Torres porque tenía que hacerse una operación en los ojos. Imagínense, en ese momento, ¿verdad? En esa época, tenía que hacerlo por barco y todo. Entonces, tuvo apoyo del gobierno y Rafael Chávez Torres compuso esta obra dedicada a la hija de Manuel Rodríguez. Ah, bueno, interesante el dato. Ahora sí, Manuel, cuando estamos hablando sobre aparición de piano en Costa Rica y sabemos muy bien que, de verdad, el principal importador fue el país Inglaterra. No sé si usted sabe qué fábricas estaban aquí promoviendo sus instrumentos o esto no conocemos. No, yo no cuento con ese dato, aunque sí sabía que venían de por allá. De hecho, hay muchos pianos todavía que sobrevivieron. Yo logré ver algunos de esa época, ¿verdad? Por supuesto, ya tiene un mal estado, pero sí que vinieron desde finales del siglo pasado e inicios de este siglo que eran pianos ingleses. Ajá. Ah, bueno, eso es para saber, ¿verdad? También. Ahora sí, usted dice que estaba también junto con este proyecto sonoro recogiendo, o sea, o más bien haciendo base de datos. Y nos dijo que sí, primeramente puso mucha atención a la música del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Pero, ¿por qué se detuvo en la segunda mitad? O también va a seguir con este proyecto desarrollando. O qué pasó en la segunda mitad, o sea, al inicio de la segunda mitad, digamos, años 50, 60, ¿verdad? Porque sabemos que Julio Fonseca y Alejandro Monestel, digamos, los principales, digamos, pilares de música, murieron precisamente en el año 1950. ¿Qué pasó después, digamos, en esos años? La verdad, no, no he podido determinar con precisión qué fue lo que sucedió. Tengo una hipótesis. Y es que más o menos en esa época, un poquitito después, ellos murieron en 1950. Y después de ellos no existía ningún compositor, digamos, de esa talla. Durante la primera mitad hubo mucha producción de música, pero a muchos niveles. Hubo música muy buena, hubo música que no, digamos, no era tan buena o que fue compuesta por personas que no tenían mucha preparación. Pero hubo de todo. Y hubo bastante. Una producción muy importante y sobre todo porque, como les decía, se mezclaba mucho lo que pasaba en la escuela con lo que pasaba en el Teatro Nacional. Al morir ellos, pues básicamente la educación musical y de la composición en Costa Rica quedó casi que huérfana. Y no es hasta que regresan de sus estudios Benjamín Gutiérrez y Bernal Flores en los años 60, inicios de los 70, que comienza a establecerse una nueva escuela de composición ya mucho más moderna. Entonces, mi teoría es que al desaparecer ellos, desapareció también, digamos, la composición en Costa Rica de manera sistemática. El único que quedó por allí era don Carlos Enrique Vargas, que también dejó de componer. Y, por ejemplo, Dolores Castañaro, Rocío Sanz, que no estaban en Costa Rica, sino que estaban en otros lugares. O Ricardo Ulloa, que también apareció un poquitito después. Era como bastante disperso todo y no fue sistemático. Entonces, no es hasta que don Bernal y don Benjamín establecen la Catedral de Composición en Costa Rica que comienzan a formarse nuevos compositores y de ahí lo que ya conocemos. Pero sí, sí existe un, digamos, un vacío en esos años, como en 1950, 1980 casi, donde la producción musical es bastante poca, por lo menos en lo que respecta a la música de piano, que es lo que conozco más. Y sucede también con las canciones. Por ejemplo, las canciones de arte totalmente desaparecieron en esa época. Ahora sí, me gustaría saber, ¿y cómo se encuentra ahora la música para piano? ¿Los compositores se prestan para escribir para piano o más bien ya se van haciendo otro tipo de repertorio? Hubo otro aspecto también que es muy relacionado con esto, justamente la escuela, digamos, el establecimiento de la escuela de música, que al crecer y al desarrollarse las escuelas de música y subir el nivel de ejecución, obviamente existe más posibilidades de escribir para gente que tenga más destrezas y más conocimientos y más desarrollo técnico, por ejemplo. Entonces, muchas veces los compositores se encontraban con esa limitante de que podían componer cosas quizás un poco más sofisticadas, pero no tenían quien las tocara. En el caso de Benjamín Gutiérrez, por ejemplo, él tocaba sus propias obras porque quizás pensaba que no había, digamos, un pianista en ese momento preparado para hacerlo o no tenía, digamos, los conocimientos. Ya eso fue cambiando conforme las escuelas fueron creciendo. En la actualidad yo pienso que estamos en un buen nivel técnico, no solamente en el piano, sino en todos los instrumentos que permite dos cosas. Primero, que se puedan hacer obras ya de un nivel mucho más elevado porque habrá músicos totalmente solventes musicalmente y técnicamente que lo puedan hacer y también porque se puede dar un intercambio. Digamos, ya puedo conversar con el pianista, el compositor puede conversar con el pianista y poder establecer esa comunicación de los recursos técnicos del piano, qué se puede tocar, qué es más cómodo, qué es menos cómodo, etcétera, etcétera. Y de esa manera entonces se logran composiciones mucho más logradas. Y por otro lado, pianistas que también se han aventurado a componer, ¿verdad? O cantantes que se han aventurado a componer para su instrumento o clientistas con un pleno conocimiento de los recursos del instrumento. Bien, entonces hablando de pianistas que están aventurando para componer, sabemos que usted también compone, ¿verdad? En este disco no viene ni una obra suya, ¿verdad? Sí. Pero tal vez algunas transcripciones en este disco que está presentando, que se llama Añoranzas. ¿Hay o no hay? ¿O usted ya toca lo que ve en la partitura? Bueno, básicamente, casi que el 95% es lo que está en la partitura. Traté de respetar al máximo lo que estaba, digamos, lo que estaba publicado o lo que se transcribió. En algunos casos, por ejemplo, una de las obras es el vals encantado de Mariano Herrera. Mariano Herrera, compositor de principios de siglo, que fue el padre de don Andorno Herrera. La obra, el vals encantado, que se publicó, se publicó por el Ministerio de Educación. En esa sí tuve que intervenir un poco porque había errores en la copia. Había errores en la copia que tenían que ver no solo con notas falsas, sino con la estructura, que había repeticiones que no coincidían. Entonces ahí, digamos, tuve que intervenir, pero yo no diría que fue arreglo, transcripción, sencillamente fue como descifrar qué era lo que estaba mal. Bueno, no, yo pienso que todo lo demás sí fue bastante, digamos, respetando lo que estaba escrito. De todas esas, una que me parece muy interesante incluir, es una mazurca de José Joaquín Vargas Calvo que se llama Violetas Blancas y que esa me la pasó la nieta, sería, la nieta de don José Joaquín, la hija de don Carlos Enrique Vargas, que no existía del todo, ni siquiera estaba en el archivo. Tenía un manuscrito que ella tenía, lo transcribió, yo lo transcribí, y entonces es como la primera vez que se va a escuchar esta obra, que fue dedicada a doña Ena, que era la novia en ese momento de don José Joaquín Vargas Calvo y luego se convirtió en su esposa. Por ejemplo, algunos, ya usted como nos cuenta algunos detalles, como por ejemplo en caso de Rafael Chávez Torres, Manuelita, o por ejemplo como en este caso Violetas Blancas, ¿verdad? Que hay una historia detrás de aparición de algunas de las piezas. Por ejemplo, ya veo que hay un vals de Trojo, es el día de bodas, no sé, o tal vez de Carlos Gutiérrez, veo que bajo la luz de la luna, o sea, aquí algunos está como nos llevando a alguna historia. ¿Existen algunas historias detrás de estas piezas que usted grabó en el disco? Pues de estas en particular, no. Digamos, conozco algunas circunstancias interesantes. Por ejemplo, el día de bodas, es un vals de Rafael Ángel Trojo, es un compositor que, bueno, hasta el año pasado yo no sabía que existía. No había escuchado el nombre porque era poeta también. Y alguien me mostró esta publicación que había hecho en París, fíjense, en el año 1901, una publicación en París de la editorial Jamel con cuatro composiciones de Rafael Ángel Trojo. Entonces, bueno, ya me interesé un poco. Son dos valses, una mazurca y una marcha. Y resulta que me puse a investigar un poco sobre Rafael Ángel Trojo. Era un, sobre todo, una persona muy culta. Era pensador, filósofo, poeta y también músico. Por supuesto, era de una familia, digamos, acomodada. Entonces tenía esa opción de tener un piano en su casa y poder hacer música. Y una historia bastante triste porque se encontraba en una iglesia durante el terremoto de Cartago y la iglesia le cayó encima y falleció en el terremoto a la edad de 40 años. Entonces, bastante triste, ¿verdad? Pero me llama mucho la atención que al igual que Rafael Chávez Torres, que estas obras se publicaran en París y que, o sea, que ya Costa Rica tenía, digamos, algún cierto tipo de renombre, ¿verdad? Con Bajo la luz de la luna. Esta es una obra que se publicó. El Ministerio de Educación hizo una publicación que se llamaba Cinco obras costarricenses y en realidad eran cuatro de Carlos Gutiérrez Gamboa y una obra de Carlos Gutiérrez Rodríguez, que era su papá. Ahí están puestas las cinco obras. En esa misma publicación está Lloranza y está Bajo la luz de la luna. Y también me parece importante, digamos, que haya tres obras de compositoras que durante esta época ya estaban, digamos, haciendo algunas creaciones. Mercedes O'Leary, que es una compositora costarricense de finales del siglo XIX, esta obra se publicó en una revista que se llamaba Notas y Letras en 1894 y es un minuet. Y muy interesante revisar la publicación porque habla un poco de ella, de qué buena pianista era y que tocaba mucha música de Chopin y que nos va a deleitar con una obra suya. Y es una obra que denota que ella era una buena pianista, era una pianista amateur, que hubiera hecho algo, digamos, sencillo. De hecho, está en una tonalidad, eso ya es un poco más técnico, ¿verdad? Pero está en una tonalidad de sol bemol mayor que tocar en el piano es un poco más complicado, ¿verdad? No es como tocar en do mayor, en las blancas. Eso, digamos, sí denota que ella tenía un dominio técnico más grande. Bien, porque también nos escucharemos en el programa de hoy, ¿verdad? Me parece ahí pedimos prestado a Manuel este minuet. Y bien, usted también decía que hay dos compositores más, pero viendo la lista solo encontré a Castañaro, Dolores Castañaro. ¿Quién será otra compositora? Leticia Fonseca. Es una canción, esta es una canción escolar. Bueno, escolar en ese momento, como les decimos, era bastante más amplio. No se cantaba solo en las escuelas, sino que se cantaba también en otros ambientes. Una canción que se llama El Café. Ella era una compositora más conocida como Leticia de Céspedes, porque estaba la tradición de tomar el apellido del marido, ¿verdad? Entonces, se conoce mucho, se encuentra mucho como Leticia Céspedes, pero su nombre era Leticia Fonseca. Y ella era de Tres Ríos, aquí del Cantón de la Unión. O sea, ¿usted vive en este cantón? Exactamente. Ah, bueno. Es el título. Ah, perfecto. Ahora sí, veo, Manuel, que usted, digamos, en estas notas al disco, o notas para presentar el disco, escribe que el disco se hizo en solitario, ¿verdad? Discográfica en solitario. Así es, su cuarta producción, Discográfica en solitario. Pero veo que hay una colaboración de un señor, imagino, quien lo grabó. Cuéntanos un poquito sobre precisamente el momento de grabación, porque se hizo, imagino, hace poco, ¿verdad? Se llevó al mes de octubre. Cuéntanos, por ejemplo, sobre todo este proceso que vivimos ahorita. Sí. Bueno, yo pongo en solitario para diferenciarlo de otra producción que tengo, que es con otros, con cantantes, ¿verdad? Mucha música costarricense, entonces ahí sí estoy, digamos, haciendo una colaboración. Estas son totalmente piano solo. Sí, quien hizo la grabación es el técnico Christian Solís. Él tiene un estudio de grabación que se llama Cántico Producciones, que está sobre todo dedicado a hacer música para cine, doblajes de cine. Pero Christian, bueno, ha sido amigo de toda la vida y él es, digamos, muy sensible musicalmente. Él fue estudiante de la escuela, estudiante de canto. Lo conozco hace mucho tiempo y tiene un amplio conocimiento musical. Entonces esto ayudó mucho, ¿verdad? A que no fuera una persona que simplemente grabara, sino que también aportara sus conocimientos musicales y artísticos. Esto fue realizado a raíz de, digamos, toda la iniciativa de hacer esta grabación del concierto de valses Tico. ¿Se acuerda que? Esto me invitó hace un par de meses para hablar de él, que fue en el mes de septiembre, donde hicimos una recopilación de valses costarricenses. Ese se presentó en video, en YouTube, en Facebook. Ese lo grabé yo en mi casa con mis, digamos, mis rudimentarios aparatos electrónicos y el teléfono. Pero era obviamente con otro propósito. A raíz de eso, primero tuve la idea de grabar ese mismo repertorio y hacer un disco, porque creo que sería interesante una compilación de valses costarricenses. Pero después me acordé del proyecto que tenía y comencé a valorar las dos posibilidades y me incliné más por hacer esto de música de salón, sobre todo porque hay unas piezas que desde hace tiempo quería poder hacer la grabación. Manuelita, por ejemplo, que no es un vals, es una mazurca, pero por ahí anda. Pero el Nocturno de Julio Fonseca, por ejemplo, es una pieza que hace tiempo quería poder grabar. El Reverie de Alejandro Monestel, Violetas Blancas, que es una mazurca. Entonces comencé a mezclar un poco de los dos proyectos que no son, digamos, excluyentes porque es música de salón también. Y fue así como determinamos esto. Fue un poco complicado encontrar el espacio porque la UTAB tiene ciertas restricciones, pero bueno, afortunadamente logramos un espacio en la sala María Clara Cuyel y pues lo logramos grabar en una mañana. Bueno, los pájaros no molestaban por ahí. Por supuesto, por supuesto, eso es inevitable. ¿Van a aparecer ahí en la grabación o no? Porque bueno, sabemos muy bien, Costa Rica se levanta con los pájaros, ¿verdad? No me extrañaría, pero como hay menos gente en la U, entonces llegan más los pájaros también. Sí, por eso. Bien, ahora Manuel, usted dice que, bueno, esa es la cuarta producción. ¿Dónde podemos escuchar sus producciones, verdad? Cuéntenos sobre tres anteriores y cómo, por ejemplo, podemos escuchar esta producción. Sí, la primera que hice en el año 2012 se llama Una Milpa y Buenos Huelles. Esa es de música costarricense, pero ahí sí había muchas transcripciones, muchos arreglos de música, por ejemplo, típica como Caña Dulce, como La Flor del Café, algunas obras mías, El duelo de la patria, era una mezcla de un poquito de todo, era, digamos, el primer intento que hacía. Después hice uno de música latinoamericana, algunas intervenciones de música latinoamericana, seguidamente una música española, que es un repertorio que había tocado por mucho tiempo, entonces también quería como poder plasmar todo lo que, mucha música que había tocado durante muchos años, de los compositores más reconocidos en el piano, Granados, Albenis, Soler, Turina, por ejemplo, y finalmente tuve que esperar unos añitos, cuatro años para poder hacer una nueva producción, que, bueno, ya ustedes conocen, es de música costarricense de finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. todas ellas están en las plataformas en Spotify, en YouTube y en Deezer y me falta alguna, ah, en Apple Music, todas ellas se pueden encontrar allí, en discos físicos todavía tengo también de las anteriores, excepto el de música española, ese sí está agotado por ahora, de los otros sí tengo y también hice una edición limitada de estos, de esta última producción, sobre todo porque ya la tendencia obviamente es hacia, hacia la música digital, hacia las plataformas, pero como sorpresa mucha gente me ha preguntado sobre la, sobre la posibilidad de hacer este en físico, ¿verdad? Porque hay mucha gente que todavía le gusta tenerlo en físico y sobre todo también por otra razón y es que es un repertorio que creo que puede ser del gusto de muchos, muchas personas mayores, muchos adultos mayores por ser, digamos, remembranzas de otras épocas que tal vez vivieron ellos o sus abuelos y mucha gente tal vez de estas edades aún no tienen la tecnología, no tienen los aparatos, entonces es posible que guste más de tenerlo en físico. Entonces, sí me arriesgué a hacer una, una edición limitada, vamos a ver cómo nos va, si, si hubiera necesidad de hacer más, pues perfectamente se pueden hacer. Bueno, pues a nuestros radioescuchas sí les gusta tener los discos, así que, ¿dónde pueden encontrarlo? Como estamos en circunstancias muy particulares, ¿verdad? De que no podemos movilizarnos tanto como quisiéramos, entonces lo que estoy haciendo es que me contacten personalmente. ¿Y cómo? ¿Cómo vamos a contactarlo? Exactamente, puede ser por medio de las redes, en Facebook, Instagram, pero creo que la manera más sencilla para que no se les olvide es por medio de mi correo electrónico que es manuelmatarrita arroba gmail punto com, ese es el más sencillo, es mi nombre, sin espacios, sin puntos, manuelmatarrita arroba gmail punto com y entonces ahí les puedo tal vez explicar muchas opciones que estamos manejando de entrega o dejarlos en cierto lugar, porque en este momento ha sido un poco complicado colocarlo en algún lugar. Bien, Manuel, y por mi parte yo de verdad agradezco muchísimo, también agradezco estas tres piezas que va a prestar para la radio para reproducir en el programa de hoy. Muchísimas gracias por el espacio y ojalá les guste si lo logran escuchar, si tienen algún comentario en esta misma dirección pueden escribirlo con todo gusto. Claro que sí, y más como estamos en el mes de diciembre, ¿verdad? Ese va a ser un buen regalo, ¿cierto? Excelente regalo. En este año tan tumultoso. Bueno, Manuel, muchas gracias por todo. Muchas gracias, está muy bien. Sí, igualmente. Nos vemos. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!